Piqué y Clara Chía fueron expulsados a gritos de un concierto de Marco Antonio Solís, como habéis escuchado. Recientemente, se ha recibido la última noticia del día, que involucra a Gerard Piqué y Clara Chía, quienes fueron expulsados en medio de gritos de un concierto de Marco Antonio Solís, tal como se informó hace apenas unas horas, durante la noche del sábado pasado. ¿Qué opinan de esta situación que les presentaré en breve? Llegó el momento más esperado porque te contaré toditito de una vez, empezaré por compartirles que Clara Chía y Gerard han decidido darle una nueva oportunidad a su controvertida relación, y lo han hecho asistiendo juntos al concierto de Marco Antonio Solís en Barcelona, España. Este evento tuvo lugar específicamente en el Palau San Jordi Pasecho Olympic, donde el aclamado cantante mexicano, de 63 años de edad, brindó un espectáculo impresionante para todos los asistentes. Sin embargo, es importante mencionar que quienes parecieron pasar un mal momento fueron el ex de Shakira y su polémica novia. Según lo que se comenta en las redes sociales, la pareja en cuestión intentaba mantener un perfil bajo y pasar desapercibida durante su entrada al lugar donde se llevaba a cabo el concierto de Marco Antonio Solís. Ambos llevaban sus rostros cubiertos y grandes gafas oscuras, un recurso habitual para pasar desapercibidos. Sin embargo, la situación no salió como ellos lo esperaban. Lo más destacado ocurrió cuando Marco Antonio Solís ya llevaba más de 15 minutos en el escenario, entregando un impresionante espectáculo. En ese momento, uno de los fanáticos lanzó una foto de Shakira hacia el cantante mexicano. Sorprendentemente, Marco Antonio Solís tomó la foto con mucho cariño y mostró admiración y respeto por la cantante colombiana. Ojo con esto, hay que prestar atención a lo sucedido, ya que no se trató únicamente de que el cantante mexicano tomara una foto de Shakira y la contemplara con amor, evidenciando su gran afecto por la artista de Barranquilla. Después de eso, unos asistentes al concierto comenzaron a gritar en contra de Clara, Chía y Gerard. Aprovechando que los ánimos estaban exaltados en apoyo a Shakira, instaron a la pareja a abandonar el lugar, mostrando un respeto total hacia la cantante colombiana, ya que todos los presentes querían y apoyaban a la artista en ese momento. En un intento de evitar cualquier confrontación, Gerard Piqué optó por tomar la mano de Clara Chía y salir rápidamente del Palau San Jordi. De esta manera, buscaban evitar que los abucheos se convirtieran en una reacción masiva, evitando así caer en un ridículo aún más notorio del que ya habían experimentado. Lo cierto es que el romance secreto de Gerard Piqué y Clara Chía se vio afectado debido al gran amor y cariño que los fanáticos de Marco Antonio Solís tienen por Shakira. Es importante destacar que no hubo provocación ni insultos, solo se les exigía a Clara y Piqué que ofrecieran disculpas públicas a Shakira por el malestar que le habían causado debido a la decepción y las mentiras relacionadas con la infidelidad, lo que había afectado fuertemente la vida de la cantante colombiana. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.